...porque no me dio tiempo o nada a ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y con tu pelo paella! ¡Ají! ¡Había subido la marea y con tu pelo! ¡Había subido la marea y con tu por que por que por lo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!